1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Empieza la campana Esto va de viernes a domingo Y hay alguien que ya sabe por qué se lo digo Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve tipos en el bar Nueve tipos de aniquilar Nueve viudas van a llorar Que permita que agarrar Nueve milas en el bar Nueve milas en el bar Nueva puertas por comer Nueve chantas por comer Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve de la mañana Y hasta ahora dirá el rastro Nueve colegas del pasado Nueve libros ya privados Nueve por los llamados Nueve no más humillados Nueve ellos y más ganados Este es el metro no viciado Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Nueve, nueve, nueve Vamos a tocar la canción del nueve Gracias.